¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Feliz lunes para todos, mi querida audiencia. Acá nos conectamos un ratito para vernos. Estamos a través de la radio 95.3, tiempo XFM, pero este bloquecito, así como para poder charlar y poder saludarnos. Ya lunes 21 de octubre del 2024. Dios mío, cómo se pianta la vida, señora, señor. Y ya pasó el día de la madre. Espero que realmente lo hayan disfrutado, que hayan podido compartir en familia, agasajando a mamá en su día y continúa su mes, porque octubre realmente es el mes de las madres. Espero que lo hayan pasado muy lindo, de mi parte, sí, claro. Y bueno, con todas las madres de la familia y fundamentalmente, con lo más especial de todas, mi santa madre, como le digo yo a Carmencita. Así que, feliz día para todas y a aquellas personas que ya lo tienen en otro plano, que está en el cielo, como decimos nosotros, seguramente recordarla a través de esa huella tan pero tan profunda que marca en el alma y en el corazón un ser tan pero tan significativo y trascendental como es la madre en la vida de cualquier persona. Por otro lado, también estuvo la misa donde se estuvo bendiciendo a todas las madres. Ayer estuvo en parroquia San José. El Padre Ángel nos bendijo a todas las madres con la reliquia de Santa Teresita, que a partir de hoy ya no va a estar, que estuvo desde el día 17 hasta este 21 en nuestra parroquia San José, que partió desde Francia y por toda la diócesis. Así que tuvimos esa gran pero gran bendición como comunidad de contar con las reliquias de Santa Teresita y ahí el Padre nos estuvo hablando de toda su biografía, toda su historia y cómo la recuerda también la liturgia a Santa Teresita. Por otro lado, quiero remarcar que hemos estado el día viernes en la Peña del Deportivo Libertad. Realmente un evento hermosísimo con mucha chacarera, mucho gato, mucha zamba y después también para el cierre el cuarteto. Así que pueden pasar por nuestra fanpage de Tiempo X de Silvia, que ahí les he dejado, les he dejado algunas imágenes de nuestra cobertura que estuvimos ahí presentes. Pasen y vean por nuestra fanpage de Tiempo X de Silvia. Otra cosita, contarles que hoy bien pero bien temprano también les he compartido para recordar la entrevista que hicimos el jueves con el licenciado Horacio Oreckia, quien es el director del Instituto Santísima Trinidad. Con él estuvimos hablando porque este 23 van a tener lugar las Olimpiadas de Ciencias Económicas, donde el Instituto Santísima Trinidad es sede aquí en nuestra ciudad de Hernando, lo cual representa un gran orgullo para el establecimiento educativo y obviamente para nuestra ciudad. También se realizan en Córdoba y hay otros lugares que se convierten en sede a los fines de descentralizarla a esta Olimpiada y acercarla en el interior del interior. Así que estamos viendo que cuáles son las localidades. Son 8 ciudades que van a estar participando aquí en nuestra ciudad. Están todos los detalles en esa video de entrevista que transmitimos en vivo en nuestra fanpage y hoy la compartimos para que quede un poquito más arriba nuevamente. Este 23 Olimpiadas de Ciencias Económicas en el Instituto Santísima Trinidad. 8 localidades van a estar participando aquí en Hernando. Y atención porque el dato también de lo que estábamos hablando con el licenciado Horacio Oreckia es que como se ha cambiado la modalidad que antes iban tomando en función de los contenidos curriculares que se van desarrollando a lo largo del año en las escuelas con orientaciones relacionadas con esta ciencia participaban exclusivamente estos establecimientos educativos. Hoy en día el abanico se ha ampliado porque desde la Facultad de Ciencias Económicas preparan cuadernillos para que aquellos que quieran participar se vayan formando y vayan estudiando esos contenidos para después presentarse a la fecha. En este caso este año como ya dijimos el día 23 de octubre. Con lo cual la novedad, como decíamos, hay alumnos que son de escuelas que tienen otro tipo de orientaciones que nada tienen que ver con las ciencias económicas pero como tienen planificado continuar alguna carrera relacionada con esta disciplina en estas ciencias que han pedido los cuadernillos y van a estar sumándose. Bueno, por otro lado algunas cositas que tenemos acá dentro de las informaciones del día. Por ejemplo desde COPER nos están informando, atención con esto, que el reparto de gas envasado este lunes 21 y mañana martes 22 no habrá reparto, no habrá reparto. Se podrá retirar la garrafa por la cooperativa. COPER informa que momentáneamente no habrá reparto domicilio de garrafas. Modalidad vigente por estos días, entrega de garrafas en el predio de la cooperativa ingreso por calle Huelmes. Para que lo tengan presente, no hay reparto hoy lunes y mañana martes. Eso por un lado. Por otro lado, también lo de la peña, pasen y vean que están ahí los videitos. En el Instagram puntualmente les dejé un pedacito donde me di el gusto de bailar una samba y también una chacarera. Estamos todos muy pero muy apretados porque la cantidad de gente fue impresionante. Así que felicitaciones a la gente del Deportivo Libertad y a todos aquellos que estuvieron trabajando porque fue una convocatoria muy pero muy positiva. Muchísimas gente. Por otro lado, tenemos acá imágenes de TV Bien Buena. Quiero contarles que esta noche voy a estar en la tele, como todos los lunes, a la hora 21 por TVCOP. Así que nos vemos cuando nos vean, querida audiencia. Nos vemos cuando nos vean. Este lunes a las 21 horas por TVCOP estaremos con nuestro programa televisivo y tenemos pendiente de compartir lo que fue el acto de inauguración de la batería de baños en la vecina localidad de Punta del Agua. Esto tuvo lugar en el marco de los festejos patronales en honor a nuestra señora del rosario de Punta del Agua. Así que todo eso ya lo estuvimos charlando en la radio, en las redes, en nuestra plataforma digital, pero ahora también vamos a tener el acto en la tele porque el público se renueva como bien, claramente lo dice siempre, la chiquis. Así que ténganlo en cuenta y miren el programa esta noche. Nos vemos en la tele a las 21 por TVCOP. Ahora me quiero dar una veltita aquí por lo de Lili Moda Circular porque lo que venimos hablando con Shani, lo que venimos hablando con Lili desde el principio en tiempo X de Silvina tiene que ver fundamentalmente con esto que en algún aspecto se puede llamar como tendencia lo de la moda circular por estos beneficios que trae el hecho de poder reciclar, de ahorrar dinero, la moda circular. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor va renovando su vestuario y tiene muy poquito bus y está prácticamente nueva. Entonces hay una modalidad de trabajo que nos contaban y que incluso si ustedes van a lo de Lili lo van a poder ver, ¿sí? Bueno, yo les voy a leer. Dice, ¿qué recibimos? ¿Sí? ¿Qué recibimos? Recibimos, ahí escuchen, dice así, recibimos ropa, calzados y accesorios de mujer, de marcas nacionales, internacionales o sin marca. ¿En qué estado? Puede ser ropa usada o nueva. En ambos casos la ropa debe estar limpia, sin roturas y sin manchas, por supuesto, porque ustedes van a ver la ropa ahí de lo de Lili moda circular está verdaderamente impecable, como nueva, señores y señores. Hablan también sobre lo que es el proceso de selección. Una vez que recibimos la ropa, hacemos la selección y lo que no seleccionamos es devuelto. Avisamos para que vengan a retirarlo. Esto para que ustedes, porque a lo mejor dicen, muchas veces pensamos en lo de Lili solamente en el hecho de ir a comprar. Pero también, si tenemos ropa que está en condiciones muy buenas, a lo mejor pueden hablar con Jani o con Lili para entregársela. Ellos la van a seleccionar, la van a evaluar. Si está en condiciones, la van a poner a la venta y si no, la van a devolver. ¿Sí? Pueden preguntar. Después, por ejemplo, nos hablan acerca de los pagos y plazos, para que ustedes conozcan sobre esto. Los precios los colocamos de acuerdo a la prenda y a lo acordado. El pago, ¿cómo es? El 50% para el proveedor y el 50% para nosotros, dicen en lo de Lili. La modalidad es la consignación. Abonamos las prendas una vez vendidas al 10 de cada mes. ¿Ok? Bueno. Después habla también acerca de fin de temporada. Cada término de temporada se devuelven las prendas que no se hayan vendido. Desde el aviso hay un plazo de 7 días para poder retirarlas. Caso contrario, se coordina la donación de las mismas a las fundaciones con las que trabajamos. Por otro lado, el otro tema que también están aquí remarcando tiene que ver con el showroom. Dicen los horarios de atención. Los publicamos semanalmente en historias. Hacemos envíos a todo el país. Podemos reservar las prendas que te gusten por mensaje privado. Luego coordinamos la entrega. Todas las semanas subimos los nuevos ingresos a nuestras redes. Así que, modalidad de trabajo. Si vas a lo de Lili, H, D, O. Es decir, lo de Lili, Hernando. Lo de Lili, H, D, O. Así los encontrás en el Instagram. Te vas a encontrar con todas las novedades. Y hay un videíto donde también está relacionado con el Día de la Madre, que está buenísimo. A ver si lo podemos ver aquí. A ver si puedo levantar el volumen. Mamita, mamicha, vieja, viejita. Gracias. Gracias por siempre estar ahí y brindarnos todos de vos. Te amamos. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, el mensaje es lo de Lili, moda circular, lo de Lili, H, D, O. Ahí la pueden encontrar a través del Instagram. Así se van enterando de todas las novedades. ¿Estamos? Ahí está mi santa madre, Carmencita, que dice hola, buen día. Estás hermosa Silvina. Que tengas un bendecido día. Que Dios te bendiga. Buena estrella para mi santa madre. Sí, buena estrella, buena estrella. Pasen entonces por lo de Lili, H, D, O. A ver acá, me voy a volver a tiempo aquí de Silvina por las dudas que me haya olvidado de alguna cosita. Por otro lado, también recomendarles lo de Lalsec Hernando, Lalsec Hernando, que tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, hablemos de cáncer de mama. Hablemos de cáncer de mama. Cáncer de mama, lo que necesitas saber. Ocurre por la proliferación de células en la glándula mamaria, que debido a alteraciones genéticas se convierten en malignas. Si bien el cáncer de mama se presenta principalmente en mujeres, el 1% afecta a los hombres. Vamos a cambiar. Síntomas. Atención con los síntomas que nos informan desde Lalsec Hernando. Síntomas. Un bulto diferente al resto de la mama, hundimiento del pezón, derrame sanguinolento por el pezón. Factores de riesgo, ¿cuáles son? Ser mujer, antecedentes de cáncer de mama, historia familiar de cáncer de mama. ¿Cómo prevenirlo? Esto también te habíamos grabado un reel para poder compartirlo y remarcar esto. Hacerse autoexamen mamario regularmente, consultar al médico sobre terapias hormonales en la menopausia, realizar mamografías y ecografías según indicaciones médicas. Esos son algunos de los puntos que te remarcan en este mes de octubre, que octubre es el mes rosa en Lalsec y que esto se va proliferando en toda la sociedad. Y acá tenemos un montón de temas. Por ejemplo, el tema de los hábitos saludables, muy pero muy importantes a considerar, los otros tipos de cáncer también que vienen previniendo, que ustedes pueden ir viendo, los invito a visitar el Instagram de Lalsecarnando para poder profundizar sobre los distintos tipos de cáncer, consejos que van aportando, también sobre cómo cuidar la salud en general, porque eso previene no solamente estos tipos de enfermedades, sino mantener una vida lo más sana posible. A ver que me voy a tiempo aquí de Silvina. Nuevamente, así seguimos remarcando sobre aspectos que tenemos aquí. También tenemos la nota con la licenciada Mariela Pacheta, que estuvimos hablando con nuestra querida Tati sobre lo que fue Hernandísima, así que pasen y vean porque está la nota con Mariela, que estuvimos charlando sobre Hernandísima. Nos estuvo contando que sigue muy pero muy entusiasmada y haciendo todas las gestiones a donde corresponde con Impactora. También el Ministerio de Educación a los fines de poder lograr la recategorización del establecimiento educativo. Estamos hablando de la Escuela Bernardino Rivadavia porque actualmente ya ha superado los 180 alumnos en su matrícula. Hay que tener un poquito más de 200 alumnos, pero decía, realmente están con la cantidad de alumnos que a lo mejor están duplicando lo que está ocurriendo en general en las escuelas públicas. Entonces decía ya, esto de la recategorización, por ejemplo, les permitiría contar con una vicedirectora que agilizaría toda la dinámica de trabajo. ¿Por qué? Se ha ampliado el número de matrícula y obviamente esto multiplica también las obligaciones y las responsabilidades de personal directivo y de docentes y de toda la gente que trabaja en una escuela. Así que les recomiendo esa nota. Bueno, volviendo al tema que al principio les decía sobre las Olimpiadas de Ciencias Económicas, ahí estuve haciendo un desarrollo bastante importante, pero volviendo a esto que es el 23 de octubre, voy a ampliar el programa para que lo sepan. 8 horas acreditaciones desayuno, 8 40 horas acto de apertura Zoom en el IST, 9 horas inicio de la competencia en el IST y en el CIN, 9 y 30 horas taller docente en el CIN y 12 y 30 horas acto clausura IST. Así que ahí está el programa. Si lo quieren ampliar, lo tienen en nuestro Instagram de tiempo X de Silvina. Bueno, hay un montón de contenidos que tenemos aquí. La tenemos a Marina Estobia, MS Nails, de Marina Estobia. Te paso el número 3534-238-843. Te lo repito. 3534-238-843. Marina Estobia, MS Nails, pedi tu turno, manicuría y pedicuría. A este te atiende, bueno, con los turnos le preguntás en qué horario te puede atender y de acuerdo también a tu comodidad. ¿Estamos? Bueno, gente, a ver, quiero decirles que hay que dejarse tentar por qué lomitos Hernando. Hay que dejarse tentar por qué lomitos Hernando. Qué lomitos Hernando, gente. Los ingredientes de calidad, las milanesas, la variedad de lomos y hamburguesas, más los precios sorprendentes, los hacen únicos. Es así, es así. Una exemplación de sabores y muy amigables con tu bolsillo. En Italia 40, Hernando. Búscalos en el Instagram también que vas a ver la gran variedad de lomitos. ¿De qué lomitos Hernando? En Egeóptica, lentes de diferentes marcas y precios, pero todos para enamorarse. Todos para enamorarse. Le compraste los lentes a mamá, ¿sí? Para el día de la madre, qué bueno, qué buen regalo. Qué hermosa colección y todos los modelos disponibles, recetados y de sol. Antejos de sol polarizados y súper flexibles, filtros 100% aptos para deportistas. En Sarmiento 66, Hernando, Córdoba. Daniela Venegas, pericuría con especialización en pie diabético e hiperkeratosis. Pericuría con especialización en pie diabético e hiperkeratosis, como te decía recién. Tratamiento y seguimiento de uñas engrosadas con onicomicosis y uñas encarnadas. Espa de pie, perfilado de ceja y tintura, más el lifting y tinte de pestañas. Daniela Venegas, te atiende solo por la tarde, de lunes a viernes. Pedí tu turno al 353-427-201. Despensa y pollería Joan de Cari Guerrero. Te espero en Barrio Albarri, en Penedrini, México, con una gran variedad de mercaderías, paz, bebidas frescas, artículos de limpieza, accesorios. Podés hacer tu pedido, escucha, de patas flambeadas, pollo arrollado con salsa de puerro o champiñón, comunicándote con Cari al 353-4069-507. ¡Ya me estoy por despedir, gente! Miren cómo me he venido vestida hoy con el blanco y el negro. Realmente me encantan este estilo de remeritas. ¡Qué divinas que quedan! Quedan muy bonitas. Si les gusta a ustedes, a mí me encantan. Me encanta este estilo buenísimo. Así que acá estamos, en este lunes. ¿Es muy lunes o no se nota tanto? ¿Cómo lo estás arrancando? Al lunes y cómo estás empezando la semana, básicamente. Aqua Service. Marín y Darío te esperan en su espacio donde se dedican a la limpieza, lavado y higiene de tapizados de vehículos. Sillones, alfombras, colchones o lo que necesites. También queremos contarte que los podés llamar para que vayan a tu domicilio a través del 353-458-047. Aqua Service los encontrás en Santa Fe 149, Hernando. Y bueno, estamos con todo este tema del dengue. Hay que prevenir que se desarrolle, que se proliferen los mosquitos. Esa es la tarea y ese es nuestro compromiso. Así que no te olvides que cualquier recipiente que contenga agua, al mosquito le sirve para dejar sus huevos y reproducirse. Limpia y renove el agua de los bebederos de tus mascotas. Limpia todos los recipientes una vez por semana. No adoptemos al dengue. Es un consejo de la Municipalidad de Pampa, ya está suda. Así que estar muy, pero muy atentos y a cuidarnos del dengue. A cuidarnos del dengue. Si necesitas un móvil, lo llamás a Walter. El móvil 016. El número de Walter es muy fácil. 3534-179-866. Bueno gente, esto es todo por este ratito. Volvemos a la radio, así que te invito a sintonizar 95.3 Tiempo X FM. Gracias por estar ahí acompañándonos. Muchas gracias por dejarme entrar un ratito a tu celu. Si estás en tu casa, si estás trabajando, no importa dónde estás, eso es lo de menos. Gracias por dejarme estar un ratito ahí en tu vida. Mientras estoy en vivo o en diferido. Porque esto queda acá para siempre. Buena estrella para todos. Buena jornada y buena semana. No se olviden, nos vemos esta noche a las 21 por TVCOP. Nos vemos cuando nos vean.